¡Ale, vay, sá! ¡Ay, con Dabacenda ni Bequenda! ¡Darándole Bequenda con Dabacenda! ¡Darándose la mano de Kabashem, Brabazoya! ¡Avanzando yo estoy mirando mi pueblo! ¡Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo! ¡Ay, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo! ¡Ay, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cabazón aquí abajo! ¡Avanse! ¡Yo soy el que levanta mi pueblo! ¡Mi pueblo, mi pueblo! ¡Mi pueblo, mi pueblo! ¡Mi pueblo, mi pueblo! ¡Ay, vengo pronto! ¡Avanse, pueblo amado! ¡Yo soy el que levanta! ¡Ay, no queman! ¡Encerrado avance! ¡Avanse! 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 ¡Oh, Dios! 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 ¡Gracias!